Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a don Luis Rodríguez Fontanilla, marxenero y muchos años viviendo en Sevilla, pero su vida deportiva lo conozco bastante bien porque una vez que fue árbitro de fútbol, ha sido árbitro de fútbol muchos años, yo salí con él de juez de línea en varias ocasiones y 25 años he captado, Luis, delegado de equipo de Real Betis Balompié. Y como el domingo pasado, cuando jugó el Betis en Levante, pues capitán de Real Betis Balompié llevaba el brazalete con Marcena y como ha venido hoy Luis, va a hacer entrega desde dicho brazalete para tener el ayuntamiento o Marcena, el reconocimiento que hizo el Betis a nuestro pueblo. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestra alcaldesa María del Mar y al delegado de deporte de nuestro ayuntamiento, digo nuestro porque yo soy marxenero y me siento marxenero y moriré siendo marxenero, claro. Bueno, como ha dicho José María, el club en los partidos que juega fuera de Sevilla, fuera del Benito Villamarín, pues mira, ha tenido la brillante idea de dedicarle el brazalete de capitán siempre a un pueblo de la provincia. Yo os voy a contar algo que, bueno, que a lo mejor también me interesa. Mira, yo desde que empezó el tema de la pandemia, pues estamos viviendo en un chalet que tenemos en un pueblecito al lado de Sevilla que se llama Gines. Y hace varios partidos, yo no sabía nada de los brazaletes, antes de varios partidos, cuando llegué un día que jugábamos en casa, Víctor Delegado me da un brazalete, digo, y esto, dice, este es el brazalete que utilizábamos el domingo pasado, no me acuerdo del partido, dedicado a Gines. Y dice, ¿tú no estás viviendo a Ranjini? Digo, sí, pues bien, pues muchas gracias yo. El brazalete, lógicamente, pues se lo arreglé allí a la Peña Bética. Y ya me enteré que el día del Levante, pues, el brazalete iba dedicado a mi pueblo, a Marchena, y le puse un correíto al club. Digo, que yo soy de Marchena, ¿eh? Que el brazalete no lo vaya a perder. Hombre, si tenía algún compromiso, vale, me voy a decir, no hay ningún compromiso, pero el salete va a ser para ti. Además, yo le dije, creo, al saludo yo a regalar al ayuntamiento de mi pueblo. Y así ha sido. Bueno, quedé con José María, venía hoy a esta hora, y bueno, lo que principalmente, casi exclusivamente lo que venía, pues, a ver el pueblo, que mis cuñagues, las compañías, no lo conocían, les ha gustado muchísimo. Y a esto, y a hacer el acto de entrega del brazalete. Está por aquí, está por aquí, la fotografía. Bien, bien, bien. En el pueblo. Gracias. Nada, hija, la gracia te la tengo que dar yo a ti por acogernos y aceptar el brazalete. Pues, la verdad es que casi que estoy emocionada, por dos motivos. Como todo el pueblo ya conoce, por ser la alcaldesa, evidentemente, que lo recibe en nombre de todos los marcheneros y marcheneras, y por ser véticas, o sea que estoy doblemente emocionada. Aunque todos los sevillistas de Marchena saben que yo también los quiero, y de hecho, comparto muchos ratos con ellos aquí ya, en la peña que la tenemos aquí al lado, aunque ahora ya se han trasladado a la calle paralela, van a seguir estando también cerca. Tengo que dar, por supuesto, las gracias a Luis, pero evidentemente para que las traslades al club, al Real Betis Balompié, a toda su directiva y a todos los jugadores. Muchísimas gracias desde Marchena. Es un detalle, la verdad, que el club ha tenido con los pueblos de la provincia de Sevilla, el dedicar en cada partido fuera de casa ese espacio televisivo para la promoción de cada uno de nuestros pueblos, parece algo que no tiene trascendencia y, sin embargo, sí que tiene mucha trascendencia, porque a nivel de promoción a nuestros pueblos, la verdad que nos ayuda muchísimo un partido que se televisa en todo el mundo y en todos los idiomas, pues que Marchena suene, que Marchena aparezca en los faldones de la retransmisión. Y para nosotros, pues la verdad es que es algo que tenemos que agradecer muchísimo, como digo, a mi equipo, al club, y yo voy a proponer, lo digo ya, voy a proponer al Pleno Municipal que este brazalete, que se entrega al ayuntamiento, pues pueda ser a su vez entregado a la peña bética de Marchena, para que lo puedan tener allí en un rincón que ellos pues seguro tendrán especial para tenerlo como corresponde y como recuerdo ya permanente de este detalle que el club ha tenido con nuestro pueblo y con nuestros béticos. Así que, Luis, muchísimas gracias de corazón y, nada, aquí tienes a tus marcheneros y marchineras, pues para que nos visite con más frecuencia y, bueno, espero que te hayas encontrado al pueblo como lo tenemos.